Para los que recién se enganchan, seguimos en nuestro Norte TV a través de La Parrilla y Piro de TV Canal. Y esta vez nos hemos ido a visitar a Quique Vargas, un gran danzante, sobre todo muy famoso en la escena regional. Él le hace danzas costumbristas, pero también tiene una academia donde enseña de todo, desde música peruana, piurana, hasta danza moderna e internacional. Vamos a conocerlo un poquito y que nos ponga el mundo de alegría. Así que si usted está aburrido por haber estado encerrado en la pandemia, esta es una gran alternativa. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuáles creen que estamos? Estamos en una academia de danzas y BIMBACAN se llama Quique Vargas Cultura y Movimiento. Vamos a conocer un poquito su trayectoria y a que nos cuente un poquito cómo se aprende a bailar. Es una gran alternativa para que Piura también pueda hacerlo. ¡Vamos! ¡Escucha bien cómo el ritmo va! Hola gente, ya estamos aquí en la academia y hemos bailado un poquito, todo está BIMBACAN, las chicas son hermosas, bailan BIMBACAN y todas las personas que quieran pueden venir aquí a practicar. Así que nada, Quique, cuéntame un poquito acerca de tu trayectoria, cómo has logrado eso, cómo haces esos movimientos tan increíbles y cómo te has convertido en coreógrafo caerás. Hola César Lí, muchas gracias por la entrevista. Soy Juan Enrique Vargas Peña y formo parte de la Academia Quique Vargas Cultura en Movimiento, actualmente en la dirección. Bueno, Quique Vargas empezó en el año 94 con el ballet folclórico Piurano Telmirrey, con mi director, que para descanse, Pepe Fernández. Antes yo me dedicaba a lo que era bailes populares, bailes urbanos de época y me vengo a inculcar con el folclore y la danza a través de esta gran academia de danza en Piura, que me acogió muy bien y gracias a Pepe Fernández empecé a coger el estilo, tanto tradicional, folclórico, como baile de salón, con la ayuda de mi director. Nace Quique Vargas en la academia hoy en día porque Pepe de pronto, cuando yo formaba parte del elenco, me empezaba a tomar como solista, mayormente más que el cuerpo de baile, porque a veces Pepe me comentaba que cuando yo bailaba en el grupo, desencajaba un poco porque tenía mucha energía y es así que una vez me comentó, Quique, cuando tú puedas ser solista, yo te voy a lanzar a la solista y tienes que hacerlo más, porque eso va a ser ahora tu misión, como para que hagas solista y ayudes a los más chicos a cambiar en el escenario, en el teatro. Quique, cuéntame, ¿cómo es esto? ¿Cómo lograste? ¿Has estudiado? Yo sé que has viajado mucho, cuéntanos un poquito de eso también que está interesante. Mi recorrido y trayectoria con la danza empieza en el 94, donde formaba parte, estudiaba en el Colegio Basilio Ramírez Peña y el comandante contrata a Pepe Fernández para un concurso interescolar en Lima, en la Campiña de Chorríos, donde ganamos y quedamos en el segundo lugar. Desde ahí Pepe nos dio talentos a cuatro chicos, compañeros del Colegio Basilio Ramírez y nos invita al Club Grau para formar parte del elenco Selmi Rey. Mis compañeros son Omar Bobadilla, Moscol Flores, César Delgado Hurtado, que Omar Bobadilla es ingeniero, César Moscol se dedicó a lo que es al sacerdocio, al seminarista. César Delgado es capitán del ejército hoy en día, a la cual antes de conocer a Selmi Rey, mi vocación era ser militar. Yo quería ser militar del ejército y justo con él nos estábamos preparando. Pero mi compañero César, por una parte, como que me halaga mucho porque dice, te halago mucho, Quique, porque aparte de ser militar era tu sueño bailar, porque bailaba con él, a él también le gustaba bailar. Y tuve la oportunidad de viajar con el valés Selmi Rey a diferentes países. Y es ahí que empiezo a conocer nuevas culturas, nuevas compañías de danza y poco a poco, sin darme cuenta, me llevo a formar. No sé si a ti te habrá pasado, César, cuando tú empiezas por una pasión, sin darte cuenta que eso va a ser parte de tu vida. Así empezó mi vida. Yo empecé a fluir con la danza, pero nunca me imaginaba que me iba a quedar dentro de la danza, parte de la danza. Cada vez que iba recorriendo más países en festivales internacionales con Selmi Rey y lo hacía como solista, es así que conozco la época con la orquesta sinfónica que entra a través de Fundación Piura y sigo haciendo solista, como José Antonio, como bailes latinoamericanos, Argentina, en vez de hacer tango argentino, ya que tuve una trayectoria de vida de dos años y medio en Argentina, a la cual formé estudios de danzas latinoamericanas y me desempeñé como embajador cultural. Este recorrido me ayudó mucho, ya que era alumno de danzas de tango, danzas argentinas, y formaba parte de la compañía y era maestro de marinera, era maestro de tondero, era maestro de afroperuano para los argentinos que estaban estudiando folclore internacional. ¿Quién fueron tus profesores? ¿Cómo aprendiste? ¿Quién te enseñó sobre todo? Gracias con la ayuda de Pepe, mi director, cuando yo era bailarín y formaba parte, hoy en día marcó todo un proceso, aprendí mucho de él, aprendí del maestro Eduardo Fiesta, de sus consejos y de otros maestros, como en Santiago del Estero, la maestra Mercedes Valerini, de la compañía Santiago del Estero, y el maestro Rolfo Hués. Aprendí mucho lo que es trabajar en coreografías de figuras sobre bailes tradicionales. Y también a mi recorrido querido maestro de la compañía Martín Fierro de Buenos Aires, que en paz descanse, que me ayudó mucho sobre el trayecto de montaje de coreografía. Pero me dicen ellos que para trabajar una coreografía es muy importante la creatividad, conocimiento musical y historia. Oye, qué interesante. Dime, ¿y cómo se hace una coreografía? Imagino que es muy complicado, ¿no? Una coreografía, para trabajar una coreografía, uno hay que tener la creatividad y esa pasión. Aparte de eso, tenemos que conocer la estructura musical, de acuerdo al género, y aparte de la estructura, la historia. Hacer una coreografía tienes que tener todos esos complementos. Trabajar con el escenario, de acuerdo si es que voy a montar una coreografía para teatro o una coreografía para lo que es una plataforma o un coliseo. Todo eso tiene que ver partes para poder hacer una coreografía. Porque hay coreografías que están dirigidas para niños, hay coreografías que están dirigidas para eventos sociales, y hay coreografías que están dirigidas para lo que son grandes concursos. Como he tenido la oportunidad de trabajar con la UDEP en la Facultad de Empresas y a la cual he ganado 10 años. Con ellos he venido obteniendo premios ya 10 años consecutivos. Y bueno, a pesar de todo, cuando uno monta coreografías, tú vas aprendiendo. Vas aprendiendo porque se te van quedando cosas que tienes que ir mejorándolo más. Y a la vez, cuando uno sigue haciendo la coreografía, tienes el mayor compromiso de seguir poniendo todos tus sentidos y es más difícil porque tienes que lograr algo mejor con lo que has hecho. Es por eso, mi querido César, que hacer una coreografía cuesta, cuesta mucho en todo lo que yo he venido comentando. Y quiero invitar a todos los que nos están viendo para que sean parte también de esta cultura en movimiento. Se relajen porque no saben los beneficios innumerables que tiene el baile. Me desestresa y me ayuda a desenvolverme y aprendo un poco más. Para que puedan aprender a bailar salsa, bachata, merengue, cumbia y todos los géneros que ustedes quieran. Ahora sí, Kikito, invítanos a que la gente conozca tu lugar, dónde te encuentra y sobre todo cómo puede aprender danzas aquí en Piura. Hola, queridos amigos, les invitamos a la Academia de Kike Vargas, Cultura en Movimiento para que ustedes puedan aprender tanto la danza folclórica, la marinera, el tondero y los bailes populares como es la salsa, el merengue y la bachata. Tenemos un salón amplio, ventilado y contamos con todos los protocolos de seguridad. Me pueden ubicar al Facebook Juan Enrique Vargas Peña, al Instagram Juan Enrique y a mi página Enrique Vargas Cultura en Movimiento. Están todos invitados, niños, jóvenes y adultos. Los esperamos. Aquí van a encontrar la forma cómo poder desestresarse, quemar calorías y sobre todo aprender lo que es la cultura de la danza. Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo los mexicanos mueven la cintura y los hombros igualito que los cubanos con un sentido del ritmo para bailar y gozar y hasta parece que estoy en La Habana cuando bailando veo una mexicana. No hay que olvidar que México y La Habana son dos ciudades que son como hermanas para reír y cantar. Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' bailar Durata. Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' bailar Durata. Apriete ese pollo ahora apriétalo apriete ese pollo ahora apriete algo que кварtale ynen apriete Better durata de la o tu DIRE t Gracias por ver el video.